Ana Ko-san es una niña fantasma. Adolescente en algunas versiones, que hace Chava en los baños de las escuelas japonesas. Los japoneses la llaman Tore-no Anako-san, que literalmente significa Anako-li-bal. Ella tiene el pelo ligeramente corto, negro y lacio, y usa una falda roja y su mirada, según cuenta, es capaz de larte la sangre al más valiente. Habilita el tercer cubículo de los baños del tercer piso. En otras versiones de la leyenda, el cuarto cubículo, ya que en Japón el cuatro es considerado un número maldito por su semejanza fonética con la palabra Shi, muerte. Su espíritu generalmente pena por los baños de mujeres, pero no son pocos los casos de chicos que han salido despavoridos por encontrársela en medio del mal olor, la humedad y la penumbra, ya que ella suele preferir los baños descuidados y poco iluminados, por lo cual los profesores, aprovechándose del miedo que inspira Hanako-san, recomiendan a sus alumnos mantener limpios los baños. El riesgo de encontrarte con Hanako-san es mucho mayor si estás solo o sola, si piensas en abrir la tercera o cuarta puerta. Allí la vas a encontrar y la mirada que te dedique rondará tus pesadillas por el resto de tu vida, puesto que la habrás hecho enfurecer al irrumpir su privacidad si consigues sobrevivir. Por otra parte cuentan que si no abres la puerta tres o cuatro, pero sientes una presencia en el baño, muy probablemente se trata de Hanako-san. ¿Existe forma de averiguarlo? Por supuesto, provocándola, incitándola a manifestarse, para lo cual puedes tocar la puerta tres veces. Llamarla por su nombre o hacer la segunda clave, Hanako. ¿Estás ahí? No hay seguro que te responda, pero si lo hace, la mayoría de las versiones cuentan que dirá con voz baja y calmada. Sí, estoy aquí. Una vez que sepas que está allí, realmente tendrías que tener agallas para abrir la puerta, pues estará aún más enfadada que en los casos de quienes abren la puerta sin haber preguntado. No obstante, si tienes un examen en el que hayas obtenido una máxima nota, puedes estar tranquilo, pues se dice que Hanako-san se calma y desaparece, desvaneciéndose, cuando ve que eres un gran estudiante. Sin embargo, una versión afirma que, tengas o no el examen, ella desaparecerá, metiéndose en el dolor y accionando la válvula. Ahora bien, hasta ahora solamente se ha presentado la versión más extendida de la leyenda, ya que existen conocidas variaciones en la que Hanako-san se manifiesta de formas sencillamente aterradoras. En una se cuenta, se dice que Hanako-san no siempre responde con voz calmada, puede responder con voz ronca, como de poseída por el diablo, y entonces, aunque no mueras, podría atacarte o asumir un aspecto tan monstruoso que necesites varias visitas al psicólogo. O bien, según otra creencia de Yamagata, es mejor que jamás abras la puerta, pues Hanako no es una niña, sino un demonio que emplea voz de niña para que los curiosos caigan y queden helados al ver que en realidad se trata de un engendro con tres metros de altura y tres asquerosas cabezas viscosas de lagarto. La más siniestra de las versiones cuenta que la escuela, muy probablemente un internado, de Hanako estaba en una área boscosa. Hanako había salido a dar un paseo entre los árboles, cuando de pronto se percata de que un hombre con un hacha en la mano la estaba mirando de forma perverse y malintencionada, ante lo cual ella se asustó y echó a correr rumbo a la escuela, que al parecer estaba casi vacía en esos momentos, ocultándose en un salón donde estuvo agazapada hasta que, ante la proximidad de la amenazante pisada, corrió rápidamente al baño donde se ocultó en el cuarto cubículo, cerrando la puerta con picaporte. Sin embargo, el hombre escuchó el ruido de la puerta y sabiendo dónde se escondía, dijo en voz alta, Hanako san, asomima shu, vamos a jugar Hanako. Entonces comenzó a fingir que la buscaba hasta que llegó al baño y a hechazo la destrozó en la puerta del baño. Por último, se cree que Hanako se suicidó en el baño, cosa que sí es creíble, puesto que Japón tiene uno de los mayores índices de suicidios en el mundo, incluyendo casos de adolescentes y niños, entre los cuales algunos se han matado por la presión social en torno a la obtención de buenas notas, tales como las que hacen que Hanako se les vanezca. ¿Será por coincidencia que creen en voz? Esto fue el Búnker del Huelvo. ¡Gracias!